Hola gente de Tauret Computadores, en este vídeo les vamos a presentar los nuevos parlantes AnkerPlay Bueno, vamos a ver primero el contenido de la caja Entonces, viene con un cable jack 3.5 para aquellos dispositivos que no tienen una conexión bluetooth Este parlante como tal es bluetooth versión 4.2 Adicional, trae un cable micro usb para la carga del parlante Lo pueden conectar a un cargador o a un usb de su portátil o computador Aquí en esta cajita pues viene el manual de usuario y el manual de seguridad del dispositivo como tal Listo, vamos a dejar esto por acá al lado Listo Y vamos a ver el parlante Como pueden ver es un parlante bastante cómodo Es un parlante de un tamaño reducido que nos permite cargarlo a cualquier parte Cuenta con dos bocinas integradas Cada una de 6 watts para un total de 12 watts Estas bocinas están ubicadas de manera frontal, lo que nos da O sea, frontal una con la otra Lo que nos da un sonido de 360 grados alrededor del parlante Adicional, este parlante viene con una certificación IPX7 Quiere decir que es resistente tanto al polvo como al agua Por si tenemos algún accidente con el parlante Por si lo queremos poner en la ducha Por si estamos en una fiesta y se nos cae en la piscina No hay ningún problema con este parlante Tiene unas características especiales en la parte de abajo Tiene una luz LED Que ya les voy a mostrar Esa luz LED tiene sincronización con nuestra música Y tenemos varios modos para usarla, sincronizarla O incluso tiene un modo de apagada automático después de un tiempo Como pueden ver es una luz bastante potente En la oscuridad ilumina todavía mucho mejor En la parte de atrás del parlante Podemos ver el botón de power y el botón bluetooth Para que lo encontremos con nuestros dispositivos Y acá en la parte que tiene cubierta Viene el tipo micro USB y el auxiliar jack 3.5 En la parte de arriba del parlante Nos encontramos con los botones de volumen Subir volumen, bajar volumen Este botón activa el bajo del parlante También se puede hacer en la aplicación Lo podemos hacer o en la aplicación con nuestro celular O lo podemos hacer de manera manual en el parlante Y el botón de cambio de luz y los modos de luz También los modos de luz los podemos cambiar con la aplicación Que ya la vamos a revisar El botón de la mitad Que es el botón de play Es un botón de multifunción Entonces tenemos la función normal Que es darle play a nuestra canción Tocándolo dos veces pasamos a la siguiente canción Y tocándolo tres veces Nos regresamos a la canción anterior Entonces tenemos un botón multifunción En la parte de arriba Es una parte cómoda para tener los botones Ya que por lo general tenemos el parlante En una mesa y podemos acceder a ellos muy fácilmente La parte de afuera viene construida en goma y tela Es una tela muy resistente Impermeable lo que nos permite que el parlante no se insicie muy fácilmente Vamos a ver algunas de las funciones de la aplicación como tal La aplicación la encuentran en el App Store sin ningún problema Es totalmente gratis y pueden controlar aparte de este dispositivo Otros dispositivos de la misma marca que ustedes tengan con una sola aplicación Muy bien, entonces con la aplicación ya en nuestro celular Vamos a proceder a jugar con los diferentes modos que tiene el parlante Vienen varios modos como pueden ver Los modos cambian los colores del parlante Y dentro de cada modo también tenemos una sincronización diferente Podemos ajustar el brillo El brillo Más claro, más oscuro Podemos funcionar dos colores a la vez O podemos hacer una pulsación de colores Adicional a eso podemos sincronizarlo Con La música que tengamos en ese momento Vamos a ver cómo suenan los parlantes Otra función adicional en esta referencia Es que podemos enlazar dos parlantes al mismo celular Y lo podemos utilizar de dos modos Un modo estéreo Para que cada canal de audio se vaya reproduciendo por uno de los dos parlantes Y el otro es un modo boost Que puede unir los dos parlantes para hacer uno mucho más potente Vamos a escuchar una muestra de los parlantes En modo estéreo Cuando tenemos los dos parlantes sincronizados También podemos Sincronizar las luces de abajo También podemos escoger Cuál de los dos parlantes va a ser el parlante principal Y de esta manera podemos controlar los dos parlantes Con los botones de uno solo La referencia de Bluetooth que traen es 4.2 Por lo tanto nos dan por lo menos unos 20 metros de distancia Entre un parlante y el otro El ecualizador sirve igualmente para los dos parlantes al tiempo Como lo queramos configurar En la descripción del video En la descripción del video encuentran el link con las características técnicas del parlante E imágenes para que lo puedan ver Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Y nos vemos en un próximo video